Música El 24 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada del ciclo de debate Repensar la Política 2018 Organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad Esta vez contó con la participación de Daniel Artana, economista jefe de la Fundación FIEL y Emanuel Álvarez Agís, ex viceministro de Economía y coordinador de la carrera de Economía de nuestra Universidad que plantearon diferentes perspectivas sobre la crisis económica en Argentina Bueno, primero, buenas tardes a todos Es para mí un gusto compartir este panel con Emanuel Le quiero agradecer en particular a Rafael, que es amigo de hace muchos años que haya tenido la amabilidad de invitarme y a todos ustedes para compartir algunas reflexiones Yo lo que voy a hacer es primero invertir unos pocos minutos en tratar de contar dónde estaba parada la economía porque en particular hay alguna cuestión que nos ayuda a entender un poco en particular el comportamiento del Banco Central en la primera parte de las turbulencias cambiarias Después voy a tratar de mirar dónde a mi juicio estaba la vulnerabilidad de la economía argentina o del programa económico del gobierno qué es lo que se complicó o qué es lo que le salió mal al gobierno en su estrategia y después voy a tratar de elaborar al final qué es lo que el acuerdo con el Fondo Monetario que es lo que el gobierno ha elegido como forma de financiar lo que le resta del mandato al presidente Macri Hoy tuvimos un debate entre dos formas de pensar la economía muy distintas donde se tuvo muchas coincidencias y también diferencias Creo que lo importante fue que esas diferencias fueran explícitas que fueran accesibles para un público general y sobre todo que contribuyeran un poco a pensar cómo salimos de esta situación de crisis económica que hoy nos está afectando y que como vimos recién tiene muchas similitudes con lo que a Argentina le ha ocurrido en el pasado pero también algunas novedades que los economistas tenemos que empezar a pensar, analizar y sobre todo proponer soluciones Me parece que el momento económico y en particular la crisis es una cosa que la mayor parte de los economistas vimos venir que cuando uno desregula tanto la economía es normal que cualquier vaivén externo nos ponga a nosotros en crisis porque Argentina es una de las economías que más dólares necesita tomar desde el exterior prestados para financiar su déficit externo Creo que el debate más importante en ese punto es cómo solucionamos esa falta de dólares y la verdad que hay dos soluciones o lo solucionamos con una recesión con lo cual todos consumimos menos y entonces consumimos menos dólares también y generamos un sobrante de dólares por una vía bastante tortuosa o empezamos a pensar mecanismos y sobre todo aplicar mecanismos que nos permitan generar más dólares de manera genuina por la vía comercial y básicamente por la vía de las exportaciones Creo que ese es el desafío más grande pero también la única forma de afrontar este problema coyuntural y además darnos una solución de largo plazo para los problemas que estructuralmente tiene Argentina Una jornada de Radio Abierta se desarrolló el 31 de mayo en el Hall de la Universidad Esta jornada surgió a raíz del repudio generalizado de todos los actores de nuestra comunidad universitaria a los dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires sobre las nuevas universidades públicas en el conurbano Uno no hubiera esperado esto genera una profunda preocupación por la visión que pueden tener los gobernantes de la educación superior Incluso hasta de la misma situación de pobreza Algunas reflexiones Creo que es muy desacertado en el marco de la CRES Dentro de una semana un poco más de una semana se reúne el Consejo Regional de Educación Superior todas las universidades a nivel latinoamericano donde uno de los aspectos centrales que se van a discutir y que seguramente van a estar en la declaración es la universidad los estudios universitarios como un derecho humano universal pero también como un bien público es decir que es necesario para la sociedad no solamente como un derecho de las personas en forma individual estas universidades como la nuestra que podríamos llevarlas también a otras que no son tan nuevas pero son nuevas que no tienen más de 30 años la Universidad de Quilmes es una universidad cercana a la nuestra Lo que provocó efectivamente es resistencia, repudio de todos los que trabajamos en las universidades que ella cree que no debería existir en la radio recién bueno, primero organizamos una jornada con la radio afuera para tratar con la radio directamente fuera del estudio aquí en el hall de la universidad para tratar de darle la voz a los estudiantes darle la voz a los trabajadores no docentes a los docentes a todo aquel que quisiera expresar aquello que le había provocado semejante palabras que eran en contra de lo que estábamos haciendo Bueno, en principio quiero invitarla a la gobernadora a que reflexione el comentario dicho la invitamos junto a mis compañeros que vengan a la universidad que pregunte alumno por alumno la situación económica en la cual nosotros ciudadanos de la Argentina estamos viviendo me parece totalmente un comentario nefasto la verdad me parece que que le falta pensar y ver la realidad que nosotros estamos viviendo El viernes 18 de mayo se realizó una nueva transmisión del programa El Equé con la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad en esta ocasión contamos con la actuación en vivo de la arpista Jessica Portillo Estoy muy agradecida a la universidad Voslida por haberme invitado a tocar yo invité a algunos músicos para el día de hoy bueno con esto empecé cuando era muy chica tenía ocho años mi tía fue la que me enseñó a tocar el arpa y aproximadamente a los 12 o 13 dejé porque no me gustaba la música que me enseñaban entonces tuve un tiempo de vida que dejé el arpa y me puse a tocar la guitarra eléctrica y bueno después con el tiempo pasaron dos o tres años otra vez y el arpa estaba ahí y fue como bueno a ver y lo agarré de nuevo y empecé a tocar la música que me gustaba que es el rock y por suerte volví porque la verdad que es lo que me gusta hacer y me encanta tocar si bien toco la guitarra también el arpa es mi instrumento base soy profe de arpa bueno hoy acá en el auditorio de la UNAJ voy a tocar primero algunos temas yo sola de reversiones de canciones de rock de bandas muy conocidas y luego hoy tengo mis amigas y mis hermanas que les pedí si querían tocar conmigo y bueno vamos a hacer también algunas reversiones todas van a ser con arpa pero bueno ahí ya vamos a tener una voz y va a ser como un acústico de rock con arpa en cuanto al espacio como les dije primero muy muy agradecida siempre me siento muy cómoda es un lugar en el que vas te reciben muy amable y además está preparado para los músicos por ahí que siempre vas y por ahí no tenés ni siquiera un micrófono bueno eso es súper importante tenemos sonido luces un sonista que está preocupándose por cómo va a sonar me parece súper interesante que en la universidad se hagan jornadas no solo de música de arte en general aplausos aplausos chau